¡Mira a esa mujer de noveno! ¡Se está maquillando! ¡Seremos mujeres de noveno algún día! ¿Esto sigue hasta noveno? ¿Qué hace? Resaltar los ojos. ¿Para qué voy a saltarme los ojos? No va a saltárselos. Yo creo que sí. Es un rizador de pestañas. Y no duele nada. Yo tengo pestañas. ¡Al loro! ¡Aaah! ¡Otra pararía! ¡Aaah! Ábrelo. Gracias, papá. Ya, nada. Ven, toma. ¡Nenas! ¡Farkel! El baile. Bailaré con las dos todas las canciones. Alternaremos tú conmigo, yo contigo. Cuando no bailéis conmigo, no bailaréis. Me esperaréis sentadas para bailar conmigo. De eso ni hablar. ¿Pero me concederéis un baile cada una? ¡Claro! Ese era el plan. Farkel los ha engatusado. ¡Chicas! ¡Lucas! ¡Mano! ¡Lucas! ¡Norman! ¡Lucas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, vaquero! ¿Vas a ir a Tic Tac Mueve el Esqueleto? Creo que no es un granero, así que no habrá coreografías en paralelo. Vaya, entonces no sabré qué hacer y tú te burlarás de mí. No juegas bien a esto. Lo siento, no era mi intención. Me esforzaré la próxima vez. ¡Conseguiré picarte! Bueno, si eso te hace feliz, estoy deseando que pase. Guapa. ¿Irás al baile, Lucas? Eso creo. ¿Y tú? ¿Habéis oído? Iréis los dos. Lo reconocerás por su sombrero y por esto. ¿Vas a clase? Eso creo. ¿Y tú? No iba por vosotros. Está bien.